Sí, la verdad que venimos todos los años. Hay gente que viene por la mañana, eso de las 10 de la mañana, ya a preparar. Y bueno, las actividades, hoy había para tumbar tarros, había un moqui, que es un juego con pelotas y unos palitos que entusiasmó bastante, el juego del sapo para pintar, el burbujeo. Así que bueno, una variedad, los chicos van y vienen, les encantó, así que pasaron, creo yo, que un día del niño distinto, hay muchísima gente, la verdad que todos los años se junta mucha gente. Y bueno, le damos una nota y una colaboración también para trabajar, como vos dijiste, para la municipalidad, ¿no es cierto?, y para este festejo del Día del Niño. Actividades que realizan en esta oportunidad, desde el Centro Jubilados, y que tiene como finalidad no solo entretener a los chicos, formar parte de estos eventos, sino también dar a conocer la institución y mostrar lo que ustedes hacen. Sí, realmente, y realmente son muchos juegos de nuestra época, que los primeros años era como que la gente, los chicos no sabían de qué se trataba, ¿no es cierto?, y ahora veo que cada año más los chicos se van metiendo y les encanta, digamos, la cremesa de nuestros tiempos. Claro, porque en realidad son juegos que por ahí no se ven ahora actualmente, pero los chicos veo que se entusiasman muchísimo y aprenden cosas nuevas que en realidad tal vez en otros lugares no los aprenden hoy en día. Sí, lógico, porque bueno, son muy de nuestros tiempos, así que lo disfrutamos nosotros también. Bueno, entonces a seguir disfrutando de esta tarde, que al clima acompañó de manera excelente y también la gente, no solo de San Carlos, sino de toda la región, de toda la redonda. Sí, yo creo que todos los años la gente acompaña, los papás, no es cierto, la gente está con mate, con algo para comer, y bueno, y es pasar un día distinto, te imaginas que el día es hermoso, hay un poquitito de viento, pero no hace frío, que eso es fundamental, así que bueno, ya dentro de un ratito hacen los sorteos, que todos están esperando los sorteos, no es cierto, y después, bueno, la tardecita ya volvemos a casa porque hace frío.